Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Volvemos al Red Dead gente, por fin la tan ansiada actualización que al menos yo estaba esperando. A continuación les trae una breve guía para principiantes en el Red Dead Online y los nuevos roles de la actualización. Si quieres saber cómo activarlos, de qué tratan y qué puedes hacer con cada uno, pues quédate con nosotros. En primer lugar, quiero aclarar que puedes activar los tres roles al mismo tiempo si cumples con los requisitos de activación de cada uno. Y avanzar al mismo tiempo en el árbol de progresión de cada uno. Por lo tanto, no tienes que limitarte a trabajar y farmear solo con uno, sino que puedes ir avanzando en los tres. Ya será tu decisión de cómo quieres hacerlo y si obviamente tienes el dinero suficiente para activar los tres. Empecemos por el rol de comerciante. Si quieres activar este rol, debes ir a cualquier oficina de correo y obtener la carta de Crips, tu fiel amigo del campamento. Esta carta es una invitación para crear una pequeña compañía de comercio en donde tu rol será proveer materiales y hacer las entregas de los productos que se fabriquen. Ten en cuenta que para poder leer la carta tienes que ser el líder de tu pandilla o estar jugando de forma solitaria. También tu campamento tiene que estar montado. Cuando leas la carta se habilitará una ubicación, precisamente la tienda de Valentine en donde debes ir a encontrarte con Crips. Aquí se activa una escena y si quieres convertirte en comerciante deberás pagar 15 barras de oro. Si eres usuario de PS4, este pago sale completamente gratis. Luego, deberás buscar una carreta en una ubicación cercana y acercarla al campamento. Comerciar trata de mantener materiales en la mesa del carnicero que está en el campamento para que la producción de productos no se detenga. Estos materiales puedes comprarlos o sencillamente salir a cazar para obtenerlos. También puedes activar misiones de reabastecimiento que quizás sean las más divertidas de hacer. Ten en cuenta que si compras los materiales, solo obtendrás el dinero de comerciar y no la experiencia para subir de nivel en el rol. Y también solamente obtendrás el 25% de los materiales que necesitas para la producción. El dinero que recibas por las pieles es equivalente a la calidad del animal. No le quites las pieles a los cuerpos y debes llevarlos completos para obtener el dinero esperado. Una vez que los productos estén terminados, podrás realizar entregas locales o de larga distancia. Las locales son puntos cercanos y solo pueden ser atacados por NPCs. Durante las largas, sí que tu carreta se mostrará en el mapa y otros jugadores podrán atacarte para robar tu ganancia. La verdad son distancias muy largas y no vale la pena el riesgo. Recomiendo hacer entregas locales tan rápido como puedas para así obtener dinero de forma más efectiva. Ahora hablemos del rol coleccionista. Para activarlo, deberás visitar la carreta de Madame Nazar, la cual puede estar ubicada en cualquier parte del mapa. La reconoces fácilmente porque tiene un ícono de carreta dorada. Solo llega a la carreta y se activará una escena donde ella te explica todo lo que hace y te preguntará si quieres formar parte de su red de coleccionistas. Para empezar con este rol, debes comprarle a Madame Nazar la bolsa de coleccionistas. Esta cuesta 15 barras de oro o también te puede salir completamente gratis si eres jugador del Grand Theft Auto V. Si encuentras los 54 naipes escondidos en el GTA que son del Red Dead Redemption 2, es un logro en ese juego, es decir, un logro en el GTA Online que te va a dar este beneficio gratuito en el Red Dead Online. Como coleccionista, podrás comprarle mapas del tesoro a Madame Nazar. Cuestan entre 10 a 15 dólares y podrás empezar así tu vida de coleccionista. Esto funciona tal cual como las búsquedas del tesoro en el modo historia. Obtienes un mapa, recorres 3 ubicaciones y al final obtienes el objeto escondido. Mantén siempre la liberación del control encendida ya que te ayudará mucho a encontrar los objetos fácilmente. Los objetos forman parte de un set que debes completar y que puedes vender de forma individual, es decir, por un precio directo o ya cuando completes el set, por un valor mayor. Esto se lo debes vender nuevamente a Madame Nazar. Un set de colección completo puede costar alrededor de 250 dólares. Dependerá en calcular si realmente el tiempo invertido buscando cosas cubre el dinero que recibes. A medida que haces más tesoros vas obteniendo más experiencia y monedas azules para desbloquear las recompensas del coleccionista. Por último, el rol de cazar recompensas. No es más que eso, obtener carteles de se busca e ir a por ellos. Si los entregas vivos, cobrarás más dinero que si los entregas muertos. Así que ten cuidado cuando vayas a atacar sus posiciones. La verdad, me pareció algo muy directo pero divertido. Las situaciones de cada encuentro van cambiando lo que hace la actividad más interesante. A medida que ganas experiencia de cazar recompensas, la dificultad aumenta un poco y también la recompensa que recibes. Para activar este rol, solo tienes que ir al signo del sheriff dorado que aparece en el mapa. Se activa una escena y tendrás que comprar la licencia de cazar recompensas que cuesta nuevamente 15 barras de oro. O también, si eres suscriptor de Twitch Prime, obtienes la licencia de forma gratuita. Luego, solo te queda empezar a tomar carteles y salir a buscar enemigos. Luego haré una guía más detallada de cada rol para explicarles cómo sacarle mayor provecho a cada uno. Todo por ahora gente, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. ¡Gracias!